Bien, acaba la expo y entonces la caja, en la época todavía la caja. Aquí hay el compromiso de devolver a los trabajos sanos el uso de los que fuiste en el cabello. Algo más que un puente, no se llamaba pabellón puente, algo más que un peta que tenía que dar. Y aquí es el compromiso. El puente de las patas bordas viene de las patatas. Indirectamente viene la crisis económica. Crisis económica que se lleva a muchísimas cosas. Por lo tanto, la mayor parte de las patatas de España no se lleva a la caja, que no se lleva a la caja. Y, generalmente, eso afecta al país. Se supera la crisis económica y viene la pandemia. Y, generalmente, retrasa a todos. Y, por fin, llegamos a hoy. Llegamos a hoy y, mejor, ya podemos anunciar que el próximo día 20, con la presencia y bajo la presencia de Su Majestad el Rey, procederemos a la inauguración del Poder del Punto 17. Yo quería aprovechar para los presidentes. Como ha dicho el presidente, efectivamente, el compromiso de Fundación Ibercaja ha sido devolver a la sociedad, a la ciudadanía, una joya, una joya arquitectónica, una joya única. No hay una obra civil de Zajajali de la importancia de este puente en Europa. Por lo tanto, ya solo el edificio nos obligaba a que tuviese que albergar un gran proyecto. Y ese proyecto llamado Mobility City fuese una referencia a nivel internacional. Y eso es lo que pretendemos. Mobility City va a ser una referencia internacional en varios aspectos. Y, principalmente, me voy a referir a dos. Uno, como museo. Mobility Museum, como ya lo denominamos, va a ser el museo que abre sobre la movilidad del futuro. Cómo se van a diseñar las ciudades del futuro. El visitante que venga a Mobility City, a Mobility Museum, va a poder aprender y ver cómo se diseñarán las ciudades del futuro. Pero no solamente cómo se van a diseñar, sino que va a ser partícipe también. Porque ahora será un museo muy interactivo con las últimas tecnologías para que el ciudadano pueda ilusionarse, trabajar, aprender y disfrutar de toda esa tecnología que habrá en el museo. Y podrá realizar ciudades, podrá diseñar vehículos, podrá disfrutar de cómo va a ser, cómo vamos a vivir este futuro. Un futuro que, como hemos dicho muchas veces en la Fundación, en el equipo, ilusionándonos con nosotros mismos y con las empresas que configuran ese panel de socios. Tenemos un futuro que para nosotros siempre hemos entendido, y así lo compartimos, que la movilidad, este nuevo sector, la movilidad es lo que ha adaptado a la humanidad. El ciudadano va a poder ver, va a poder ver también en otro apartado del uso, que luego tenga el menor y el coordinador del proyecto nos explicará con más detalle, en otra zona del puente. Podrá ver la historia de la movilidad, pero de algo muy importante en el siglo XX, en una movilidad que ha sido el otro móvil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.